¿Qué es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz? Que la academia, la universidad es más con la profesión y la profesión es más con la academia, con la universidad. Tan Luis Bravo Díaz, colegiado en este Colegio de Badajoz, como Antonio Ramos y Esteban Moreno son autores de relevancia importante dentro de sus campos. El primero en la farmacología y los segundos en la historia de la farmacia. Tengamos en cuenta que también es singular la persona de la que se habla en el libro, la actividad de la que se habla en el libro. Se trata de Bravo Murillo, un extremeño insigne, un extremeño importante, que hizo muchísimas actividades dentro de la política, dentro de la gestión y dentro de la ciencia, porque abarcó todas estas virtudes. De tal manera que ha sido el autor de la introducción en España, en el siglo XIX, del sistema métrico decimal. También lo que hace referencia a la potabilización de las aguas de un Madrid que estaba en ese momento iniciando las obras del canal que posteriormente se consideró, se llamó de Isabel II. Y después también, además de todo esto, hizo una red hospitalaria en Madrid, precisamente en torno al Hospital de la Princesa, que está considerado como el primer sistema coordinado de medicina y de salud en la España moderna. Decía Cristóbal Suárez de Figueroa, en el siglo XVII, que poco importara escribir si todas las escrituras se fueran quedando a oscuras sin quererlas imprimir. Fuera nacer y morir sin tener pena ni gloria. De nada hubiera memoria. Y así vengo en resolver que se debe agradecer resucitar una historia. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz agradecemos a los autores que hayan puesto su empeño en reflejar la actividad de un extremeño ilustre, de un extremeño que fue punta de lanza de esta provincia de Badajoz, de esta comunidad autónoma, región en ese tiempo, y también de esa España decimonónica de la cual deriva el siglo XX y el siglo XXI. Juan Bravo Murillo nació el 9 de junio de 1803 en Fregenal de la Sierra, Sevilla, en la calle Jara, actualmente calle Bravo Murillo. Sus padres fueron Vicente Bravo Méndez, profesor de latinidad, y María Emanuela Murillo Ortega. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial de Santa Ana y recibió el nombre de Juan Manuel José Primo Bravo Murillo. Cuando nació Bravo Murillo, Fregenal pertenecía al reino de Sevilla, si bien en 1833 esta localidad se incorporó a la provincia de Badajoz. De alguna forma, se puede decir que nació como sevillano y murió como extremeño. Murió en Madrid el 10 de enero de 1873 en su propia casa de la calle Almendros. De acuerdo con sus disposiciones testamentarias, fue enterrado en Fregenal, donde había nacido, y cuya población, años después, le dedicó un magnífico mausoleo. A pesar de los deseos de un entierro modesto, que había expresado en su testamento, sus amigos de Extremadura y de Madrid le tributaron numerosos homenajes. Su cuerpo fue embalsamado y trasladado por tren a Mérida, acompañado de muchos amigos. Fueron numerosas las comisiones provinciales que acudieron a recibirle, y la comitiva fúnebre fue por carretera hacia Fregenal de la Sierra, donde reposan sus restos mortales, en la misma iglesia en que se bautizó, la iglesia parroquial de Santa Ana. Inicia sus estudios elementales de filosofía en el convento de San Francisco, ubicado en Fregenal de la Sierra. Con posterioridad, se desplaza a Sevilla para continuar sus estudios, donde su tío José Manuel, sacerdote y hermano de su padre, va a influir de manera decisiva en su formación humanística, filosófica y teológica. Cursó las carreras de filosofía y derecho en la Universidad de Sevilla, además de estudios teológicos. En 1820, se desplaza a la Universidad de Salamanca, en la que amplía sus estudios de teología, pero abandona la carrera eclesiástica para dedicarse en exclusiva a la de derecho, volviendo así a la Universidad de Sevilla, con el fin de completar esos estudios de jurisprudencia. Bravo Murillo solicita el 18 de octubre de 1825 una de las cátedras vacantes de filosofía de la Universidad de Sevilla, que le fue asignada y donde va a permanecer nueve años. En este periodo, ejerció de manera simultánea la abogacía en la que destacó como persona serena, lógica y de clara exposición, siendo su bufete el primero de Sevilla. En 1834, es nombrado fiscal de la Audiencia de Cáceres y renuncia a su cátedra de filosofía. Un año después, se le traslada por orden del Ministerio de Gracia y Justicia a la Audiencia de Oviedo. Este traslado significaba un retroceso en su carrera, por lo que Bravo Murillo eleva una queja oficial para posteriormente renunciar para trasladarse a vivir en Madrid. Instala en la capital su bufete y va a participar en diversas publicaciones y se lanza al periodismo por intuir posibilidades de notoriedad pública que repercutirían en el éxito de su bufete y posteriormente en su salto a la política. En la capital de España, alcanza la plenitud de su vida profesional y su bufete es escogido por los más altos personajes y las más altas prestigiosas empresas de la capital del reino. Bravo Murillo tuvo una vida política muy activa. Fue diputado por diversas circunscripciones, entre ellas 11 veces por Fregenal. Fue ministro de Gracia y Justicia, de Comercio, de Instrucción y Obras Públicas, de Marina y de Hacienda. La acción de Bravo Murillo al frente de los distintos ministerios fue profunda y eficaz y reconocida hasta por su adversario. Que también admiraron en él la integridad y sencillez de que siempre dio ejemplo en su vida. En 1851 fue nombrado por Isabel II presidente del gobierno. Durante el periodo de su presidencia retuvo el Ministerio de Hacienda con el fin de sanear la deuda española que era enorme, más de 13.000 millones de reales, consiguiendo rebajarla el primer año en más del 25%. Posteriormente fue presidente del Congreso de los Diputados y senador Vitalicio. Fueron numerosos los logros que Bravo Murillo durante su etapa de presidente de gobierno. Pero solo mencionaré los que han perdurado hasta la actualidad. Saneó la deuda pública, como ya he dicho. Por otro lado, reformó la administración creando el cuerpo de funcionarios del Estado al cual yo he pertenecido 43 años. Reorganizó el Ministerio de Estado, actualmente Ministerio de Asuntos Exteriores. Creó el Tribunal de Cuentas del Reino en la actualidad Tribunal de Cuentas del Estado. En obras públicas comenzó la construcción del canal de Isabel II para abastecimiento de agua en Madrid, que cubrió satisfactoriamente las necesidades de agua. Saneó y numeró las carreteras nacionales de las 1 a las 6, partiendo todas de Madrid. Comenzó la construcción de líneas férreas, partiendo igualmente de Madrid. El plan general era construir una serie de líneas férreas destinadas a unir y articular el territorio nacional alrededor de Madrid. Bravo Murillo tenía meridamente claro de materia de ferrocarriles de tanta trascendencia para la vida económica, social y política de las naciones que las líneas férreas no podían ser monopolio de empresas particulares y debían pertenecer al Estado. Este pensamiento de Murillo se mantiene en la actualidad. Por otro lado, construyó el canal del Ebro y mejoró muchísimo el canal de Castilla. Aprobó la ley de los puertos francos de Canarias, que constituyó un importante incentivo fiscal para el comercio con las islas. Y desde las islas impulsó su economía. Comenzó la edificación del Hospital de la Princesa, que según el monitor de reputación sanitaria de 27 de noviembre de 2018, dicho hospital ocupa actualmente el puesto 8 de los 82 hospitales de Madrid y el puesto 21 de los 799 hospitales existentes en España. En 1851 firmó el concordato con el Vaticano, concordato que perduró hasta el año 1931. Introdujo en España el sistema métrico decimal. Aprobó el reglamento de estudios de 1852, en los que el número de distritos universitarios han perdurado hasta 1968, y las oposiciones a cátedras universitarias hasta 1982. Escribió 12 opúsculos, discursos y documentos. Fundó o dirigió 7 revistas y periódicos, y además colaboró en otras 5 revistas y periódicos más. ¿Y cómo era su personalidad? Por su personalidad, según los historiadores de la época, fue una persona sencilla y austera. Dado que era soltero y consideraba suficientemente sus ingresos por su bufete, por su profesión, un bufete que tenía de abogado abierto en Madrid, no quiso admitir nunca retribución alguna en los elevados puestos ministeriales que desempeñó. Rara vez utilizaba los carruajes oficiales y solía ir por Madrid andando por las calles como un peatón más, y era austero en extremos y vestía de oscuro sin ningún tipo de adorno para no llamar la atención. Poseía la gran cruz de Carlos III y la de orden de Pío IX, pero renunció a tuasón de oro. También renunció a ser académico de la Real Academia de Historia y de la Academia de Ciencias Morales. El historiador José Luis Comella, fallecido hace una semana, hablando de la figura de Bravo Murillo, transcribía lo que expresaba Opiso en su libro, llamado Semblanzas Políticas del siglo XIX, y decía El caso de Bravo Murillo constituye un hecho inaudito, estupendo, fenomenal en nuestra historia política. Fue un grande, un verdadero, un incomparable estadista, tal vez el único que hayamos tenido en todo el siglo XIX. Bravo Murillo fue sin duda en su actuación política un modelo evidente de honradez, de modestia, de intensidad en el trabajo y de dar a reconocer a sus conciudadanos su gestión en los ministerios que regentó. Por primera vez en España ordenó publicar todos los meses en la Gaceta Oficial la distribución de los fondos públicos a cada ramo y departamento respectivo. La declaración de los impuestos de renta y movimiento de las clases pasivas y hasta el importe de las deudas flotantes. Para terminar, diremos que el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de España, publicado hace tres o cuatro años aproximadamente, que incluye 4.500 personajes célebres españoles fallecidos todos y que comprende 2.600 años desde el siglo VI a.C. al siglo XX, incluye a Bravo Murillo y lo define como estadista español impulsor de desarrollo nacional, sin especificar ningún siglo.